¿Cómo le conociste tú? ¿De qué manera prometí? Quiero saber lo que traeré. Y mi vuelta les tenía yo, y hasta en la muerte pensé. De pronto alguien me habló, y Cristo te llama a ser tal vez. Si mi Cristo está conmigo, la verdad te veré. No es el mismo prometido, yo contigo estaré. Hoy venga a mí, acércate. Si mi Cristo está conmigo, la verdad te veré. Por su mismo prometido, yo contigo estaré. Hoy venga a mí, acércate. Hoy venga a mí, acércate.